Qué pena que no seas la infinitud El tiempo desgasta hasta el propio tiempo Que si algo fuese alguien fueras tú Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalar nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sobra enteros por dentro No quieras con el corazón tan roto Si amarte es exigirte no te quiero Perdóname, pero quiero aprender a tocar de ti, no sé Tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no a querer Si me pierdo en ti Dime quién me encuentra si solo soy feliz Cuando está abierta tu puerta Si éramos un sueño dime quién nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!